Yo si vengo desde abajo Si supieran cuantas veces, cuanto tiempo la perreamos Junto a mi padre y hermanos a chambearnos nos racamos En Montemorro al camión y al camino nos rifamos El carnal me dijo sobres Era tomar todo o nada y yo le dije aquí a la orden Ya van varias que nos miran y no ha habido quien nos forme El equipo anda masivo y siempre puestos pa'l desorden De frente mi santa muerte Y a un ladito va mi cohete Mi familia en mi memoria Los billetes en mi mente Y en las fiestas que no falten las guitarras Cuando rugen los camaros saben que llegó el carnal Con otra la mitad bella siempre al lado Ese ha sido mi pecado y un whisky to' pa' brindar Junto al carnalazo vamos paso firme En la noche segurito a coronar Esta vida no se hizo pa' llorar Los que conocen al Tyson como amigos saben que rollo carnal Y hasta donde mi santísima muerte permita mi carnal Este es el corrido del Tyson oiga Corridos reales de su compa Julio García Y su equipo activado Y vamos por mas oiga Traigo a mi junior presente Mis hijitos son mi todo y por ellos lucho de frente Es la herencia de mi viejo de don Ávila soy gente Mis hermanos son guerreros siempre hemos sonrió la suerte Me gustan los buenos tragos Y los carros deportivos, las motos, también los tractos Solo hay un pequeño vicio que jamás he controlado El vicio por las mujeres yo me pierdo en sus encantos Andamos en el camino Tengo muy pocos amigos Siempre en una sola línea Mi santa muerte me cuida Cada batalla ganada tiene meta A mis hijos tardes vida se trata de progresar Y a mi gente más cercana me conoce con la escuadra Bien cargada no me tiembla al accionar Y en las fiestas que no falten las guitarras Cuando rugen los camaros saben que llegó el carnal Con una damita bella siempre al lado Ese ha sido mi pecado y un whisky pa' brindar Junto al carnal asobado paso firme En las noches segurito a coronar Esta vida no se hizo pa' llorar Los que conocen alta y son como amigos Saben que rollo carnal Todra la 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 Esta vida no se hizo pa' llorar Y en las nochesnoon Qu挑 werden que lose a nadie